hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de lo sin y antes de empezar quería comentaros una cosita ya que muchos me habéis estado preguntando y es que yo por ejemplo tuve los sins 3 con algunas expansiones pero el ordenador que tenía entonces no no me dejaba jugar se me congelaba todo el tiempo el juego y creo que tengo unas 10 o 15 horas de juego no más y hace un montón de tiempo con lo cual es que casi ni me acuerdo de cómo se jugaba porque parece que no pero 15 horas tampoco es mucho tiempo para un juego de estos y bueno pues eso es como si más o menos estuviera ahora aprendiendo a jugar entonces lo que voy a hacer este está este juego lo va a subir un montón de gente a sus canales no y yo creo que es un juego totalmente diferente en todos los canales ya que cada uno lo hacemos a nuestra manera en este caso en mi canal lo que vais a ver pues vais a ver mi avance desde empezar desde cero sin tener prácticamente ni idea de cosas del juego a ver es como voy avanzando como voy aprendiendo a jugar y demás entonces yo creo que yo que sé veréis la evolución y luego aparte pues eso mi partida y todo lo demás todos los consejos que podáis dejarme dejármelos en los comentarios y lo que sí os voy a pedir por favor no me dejéis trucos vale no quiero hacer trucos acabo de empezar el juego y el primer segundo día pues no me apetece ponerme a jugar a hacer trucos pues cuando ya lleve un tiempo con él con el juego no os preocupéis que tengo un montón de sitios donde puedo mirar trucos pero por ahora me da igual si la gente los hace no los hace yo en mi canal y en mi partida por ahora no quiero hacer trucos porque sé lo que pasa que pero bueno y eso prefiero consiguiendo las cosas yo sola de manera legal y que más que más que me dijo así darle las gracias a mi amigo agonet del grupo amigos de los sins que me ha dado un montón de consejos pobrecillo yo ahí venga a preguntarle cosas y bueno nada venga vamos a empezar que nos dice que pone ahí desahuciar se hace script en desahuciar puedes desahuciar la unidad doméstica actual del solar seleccionado para accederse a la otra familia siempre puedes acceder a las unidades domésticas desahuciadas en la biblioteca ostras que mal suena eso no y bueno esta sería mi casita no y lo que he descubierto jugando es que por ejemplo que no sabía no por ejemplo si clico aquí en el museo puedo coger y puedo coger y y veréis y modificar las cosas vale yo pensaba que solamente podría hacerlo en mi casa pero no no puedo modificar las cosas en todos los sitios vale puedo modificar el museo puedo modificar la cafetería veréis porque coger cambiar las cosas o hacer lo que me dé la gana creo que también creo o no también puedo comprar cosas y ponerlas vale y una duda que tengo estoy quien lo paga si compro una cama pues mira la he comprado se me descontra del dinero de anita porque no empezado la partida con ella porque luego hay otra cosita vale que descubierto yo es que soy nueva en el juego y entonces por eso todo va a ser ahora descubrimientos para mí que sí que no quiero desahuciar a nadie madre mía y hay bastantes desahucios en españa por culpa la crisis mudarse puedes hacer que la unidad doméstica actual se mude a una nueva casa seleccionando un solar y haciendo clic en trasladar a unidad doméstica andando anda a ver anda y la puedo mudar la puedo llevar a vivir a una casa que esté ya ocupada o te quito chocolate que mala vez me está provocando y a ver más cosas que he estado así cotilleando no y es que aparte de mí sin que lo tengo ahí vale pues fue interactuar con el que me dé la gana a ver que me iba aquí venga le damos a jugar vale y tenemos una familia o hay una gente que vive ahí vale pues el hijo el chico este moreno y puedo jugar con él sin necesidad de entrar mi personaje él tiene su propio dinero bueno él y la gente que viva allí a bueno cogió la chica y dónde estás a ver actuando por su cuenta anda actuando por su cuenta donde está actuando por su cuenta bueno pues se supone bueno ahora están todos trabajando así que parece que no puede usarlos vale pero podría usar a cualquiera de los tres que que no te dé más chocolate que te va a doler la tripa la tripa así duele y a ver dónde están lo sin que se encuentra el normal no experimenta mal esto ya ya lo sé esto qué es a ver este es el museo me parece o un solo putle ostras como mola esto es un barco pirata ostras que parque más chulo bueno pues éstos están allí y lo que todavía no sé es como narices volver al mapa quiero ir al mapa o sea que tengo que guardar la partida y salir para volver al mapa o vaya a ver aquí bueno ahora no puedo hacer nada porque están me he metido con unos que son muy trabajadores pues nada venga vamos a salir y vámonos a otros guardar y salir y a ver hoy no guardar y salir no vuelve y bueno he salido del todo madre mía como estoy se me ha cerrado la aplicación y bueno venga pues vamos a continuar hay alguna manera de ir al mapa sin tener que salir del juego porque es que no sé cómo ir al mapa dejarme los comentarios pero por ostras un fantasma y a ver puedes hacer que la unidad doméstica actual se mude vale esto lo sé si quieres convertir el solar en un lugar público como un parque o una biblioteca empieza por seleccionar cambiar tipo de ser de solar seleccionar un solar a ver aquí que puede hacer gestionar cambiar tipo de solar y voy a poner un bar y voy a poner un bar aquí al lado de mi casa y voy a poner un bar aquí al lado de mi casa no pobrecito a ver a ver a ver aquí quién vive qué es esto cambiar tipo de solar vale venga vamos a poner ahí un bar a ver bien ya tenemos bar sí tengo un bar vamos a alcoholizar no no chicos no me hagáis caso a ver pues chicos esto no parece un bar esto es una casa modificar escaleras puedes hacer clic en las escaleras ya colocadas y utilizar las flechas para ensancharlas o girarlas o moverlas o girarlas o moverlas vale que sí que ha mentirado así venga las voy a dejar así a ver ahora no puedes tirarlas ahora que vale chocolate y a ver barra donde está la barra donde está la barra esto es un lío bar incompleto silla para comer lavabo ah vale que tengo que comprar yo las cosas vale y donde debe estar la barra barra por qué por qué el inventario no puede a ver barra bueno aquí tenemos barra a ver si hay alguna barra guapa barra es que no sé cuánto dinero tengo yo creo que lo primero a ver a ver un momento a ver a ver a ver yo creo que lo primero va a ser quitar todo esto vale esto que es a ver esto no pinta nada en un bar ahí va con lo cual lo vamos a quitar o la alfombra la podemos dejar y podemos poner aquí una especie de chilau el baño también lo vamos a modificar a ver a ver aquí el baño a ver tu tu ahí esto lo podemos poner aquí y este aquí aquí podemos poner y necesitaríamos otro baño tazas a ver inodoros nos vamos a poner este y lavabos este así y tendríamos el de chico y el de chica vale ahora vamos a coger paredes a ver donde tenemos paredes vale ya está la pared y ahora necesitamos la puerta porque sin puerta no hacemos nada mira una puerta aquí y ocho ahí y ya tengo mis baños guau ahí va pero ahí me falta un espejito o algo a ver vamos a poner este ahí vale jolines vale vale bueno pues yo creo que ya está hay para poner el papel y eso mira lo que necesito una lamparita una lamparita de estas de aplique para colgar para el otro baño anda yo no sabía hacer nada y yo ya estoy aquí colocando mi propio baño así vale ¿habéis visto? bueno bueno ya está bueno aunque también podría haberlo puesto aquí vale ostras ¿cuántos? vale vale que solo quiero uno voy a coger este lo voy a poner aquí lo encendemos lo encendemos y bueno ilumina bastante más el otro ¿dónde está? bueno a ver esto también lo vamos a vender porque ¿qué hacemos en un barco? con una cajonera nos iban a robar uy que no quiero quitar nada a ver esto que es lugares bar hemos dicho que quiero un bar a ver venga aquí están nuestros baños con su espejito con su espejito con su espejito fuera a ver Que tal nos queda A ver que hay de echarle Esto también, luego ya iré comprando Yo lo que quiera Quiero quitar la pared Vale, quitar pared Aquí lo mismo Vamos a quitar las paredes estas Vale Y Vamos a quitar todo Y a vender todo Esto también Vale Algo es algo No iba a haberme equivocado Bueno Vamos a ver Ya Aquí tenemos la entrada ¿Hay pared? Sí Bueno Aquí había una entrada Y aquí tenemos otra entrada Vale Vale Venga pues Esta pared la voy a quitar No A ver Que he hecho Bueno Todavía Ve un poco Complicadillo Los controles Estos ¿Qué es esto? Hmm Ah Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Panel de información Vale Vale ¿Qué pone? Ah no Pero se ha parecido Estando allí ¿Por qué está? A ver Mira Aquí voy a poner ¿Vale? En esta pared Voy a poner una puerta Y va a ser un armario Pues para guardar Las cosas De limpieza Una puerta Baja Ojo Vale Esto es una puerta Baja Vale Bu Son muy grandes Estas puertas Pues como sean Las altas A ver Pues nada Ahí se queda Vale ¿Qué más? Vale Aquí hay una pared Que quiero quitarla Vale ¿O no está? Ah vale Pues la he debido quitar Porque ya no sale No Vale ¿He quitado todo el suelo? No Pero estoy imbécil ¿O qué hago? Deshacer Me he vuelto a poner Vale Lo que quiero es cambiarlo De color Vale A ver La verdad es que la decoración Deja bastante que desear A ver Voy a poner Madre mía Ah vale Que tengo aquí más Para elegir Baldosa Baldosa No A ver Madera Moqueta Baldosa Piedra Piedra A ver A ver Me voy a poner Me voy a poner este Oh ¿No tengo dinero? ¿Por qué no puedo poner el otro? No lo entiendo No lo entiendo Pues es que no sé Si tengo dinero No Bueno Vamos a seguir Por aquí Y ya está Bueno He puesto el suelo ese A ver A ver si este Me deja ponerlo Ah pues sí Wow Debo dinero Pero me deja ponerlo A ver Vamos Vale A ver Bueno Bueno Pues vamos avanzando A ver ¿Qué hago? Vendo las ventanas Está el suelo Debajo de las escaleras Lo hago así Y las ventanas Sí las voy a vender Ahí va Las cortinas Fuera Y a ver A ver Qué ventanas Uso Venga Vamos a ir quitando Todo Para ir poniéndolo Pues a nuestra Manera A ver A ver A ver Vamos a ponerlo Allí Está la ventana Fuera Tú ahí Quieto Bueno Las lámparas Te las voy a quitar Pondré otras más Adecuadas Esto fuera Este también La alfombra la vendo Que pinta una alfombra En un bar Para que se caiga la gente Y nos denuncien Nada Nada Venga Vale Ya tenemos que ir poniendo Las lámparas Vale Las de fuera Sí que las puedo dejar Y venga Vamos a elegir Primero Una pared A ver Diseños de pared Vamos a ver Vamos a ver Todos A ver Cual puedo poner Pues A ver Mira algo así Por ejemplo Y aquí Porque no se ha puesto Vamos a continuar Oh Lo he quitado Todo Bueno Venga Lo ponemos Otra vez Vale Vale Se ha puesto Por todo Sí Vale Venga Vamos a ver Aquí Vamos a seguir Y así Vale Pues la pared Ya está Ahora vamos a ir Añadiendo Las puertas A ver Que puertas Puedo poner No sé Mira Yo creo que va a poner Estas Y aquí Y aquí La otra Uy va Sí Yo creo que aquí Va bien Vale Pues Perfecto O bueno Puedo poner Uno aquí Y aquí Otra A ver Así Las escaleras Esta Venderla Esta aquí Y a ver Si pillo Una lamparita De esas Eh No Lámparas Iluminación Ilumi Nada Pues va a buscar Por lámparas Vale A ver A ver A ver Bueno Aquí Tenemos Varias Lámparas Eh Como esa No hay ninguna A ver Bueno Pues esta No la encuentro Da igual La pongo en medio Y Y fiesta Y venga Vamos a buscar Ahora Las lámparas De dentro A ver Salón Comedor A ver Lámparas De estudio Porque no queremos Mucha luz A ver ¿Cuál es? No ya La verdad Que hay un montón Para elegir Lámparas Fiesta Fabulosa No hay ninguna De discoteca A ver A ver Oh Que mono El panda Pero para mi No sirve Aplique Un aplique Que también Iría bien ¿Cuál era el de la fiesta? Este Va a poner Así Venga Vamos a ver Y vamos a ir poniendo Venga Vamos a ver No Yo creo que Mejor Voy a poner Apliques Yo creo que Va a ser Lo mejor Apliques Venga Venga Vamos a poner Este mismo A ver Uno aquí Aquí va a poner Dos Y otro Aquí otro Aquí otro y otro aquí ahora todo lleno de apliques yo creo que se queda así y bueno, ya va tomando forma y venga, vamos a empezar aquí voy a hacer una especie de chill out vale, con unos sofacitos bueno, primero vamos a poner la barra que va a ir aquí a ver, venga, vamos a poner aquí barra bueno, aunque para este bar no me pega me voy a poner esta y la voy a poner allí vale vamos a vamos a ponerle otra más pequeñita pegada una barra auxiliar y vamos a poner taburetes así uno, dos ahí va bueno así va la cosa, bien oye, a mi me está gustando como está uy va me está gustando como está quedando a ver puedo o no puedo vale pues ¿qué os parece chicos? mira ¿qué más? bueno, ahora tenemos aquí a ver estanterías vamos a ver esto que nos decía vale, ya tenemos la barra taburetes sillas para comer lavabo tenemos retrete también mesa para comer equipo de música y televisor venga, vamos a buscar una pedazo de tele televisores televisores le vamos a poner un pedazo de televisión le vamos a poner este mira uno una de las televisiones las vamos a poner aquí vale y la otra la vamos a poner aquí a ver polina lo veo esto torcido uuuh empezamos fuera lo que puedo hacer es poner otra lámpara pero colgante pero colgante esta no esta aquí aquí en el medio vale bueno venga vamos ahora ya tenemos la televisión vamos a girar y vamos a poner nuestro chill out ahora ahora si necesitaría la alfombra bueno da igual sin alfombra y equipo de música equipo bueno a ver ah vale el acento vamos a poner una gramola a ver a ver voy a poner aquí vale y venga ahora vamos a por los sofás a ver salón vamos a buscar un sofá solo hay esto pues no me gustan para chill out vamos a poner los negros vale y a ver si hay pongo otro no se si pone otro bueno vamos a dejarlo así tú aquí vamos a buscar ahora una mesa mesa hoy va a ver esto venga mesitas mesas para comer no hay ninguna mesa así nada no me gusta como queda tampoco a ver jolín es que no me gustan esas mesas escritorios no a ver a ver nada vuelvo a meter una de estas vale y a ver alguna silla también a ver vamos a cogerlo y ponerlo en el negro mira esto lo voy a poner mejor azul el morado voy a poner uno aquí vale madre mía bueno 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 como está quedando joder me está gustando eh esto a ver a ver a ver y si pongo esto así más y así oye pues yo creo que está guay la gramola me gusta bar destino venga bueno ahí tengo taburetes y ahora me toca hacer no esto vamos a dejarlo aquí a ver que le voy a añadir otra barra a ver cocina como se buscaba la barra voy a poner aquí otra barra vale y venga a buscar taburetes vale y cual era era este en azul turquesa así vale vamos a poner unos poquillos más así yo estoy aquí wow a ver si voy a buscar a ver si hay estanterías no bueno voy a mirar las cocinas a ver armarios pequeños oh una alarma esto bueno pues voy a poner esto así vamos a ver que más hay aquí hoy va pues tendría que haber colocado madre mía que no he puesto oh no he puesto encimeras ni nada bueno bueno venga vamos a ver bar locura se va a llamar vale puedo ponerlo ahí tranquilamente tienen su tienen sitio de sola y así puedo poner atrás claro es que no he puesto lo indispensable no pues son las cosas del bar ahora vale y ahora aquí tendría que poner las encimeras y todo eso no malo la madera Ah, que eso se hace la espumura Vale, vale A ver Tú te vendo Y bueno, vamos a poner A ver, a ver Una plancha Oh, no puedo No puedo poner plancha Ojo Me voy a poner esto Arriba una campana La fregadera Es que aquí no hay cocina Esto es para hacer las creces y las cosas así rápido Lavavajillas me falta No querrán que lo haga yo, ¿no? Ahora lavavajillas Lavar Vajil No hay lavavajillas No hay lavavajillas Ostras, que guapa, ¿no? Vale ¿Por qué no? No me cabe Pues vaya ¿Por qué no me cabe? Tú fuera Tú Aquí Aquí Tú Aquí Tú Tú ahí Está bien Librerías 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 No Y bueno 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 Esta tampoco me cabe aquí Cago en todo Un pedazo de campana, ¿no? ¡Uva! No, eso yo no pongo A ver Vamos a poner Esta No No queda bien La vendo A ver Vamos a poner esta A ver Le voy a poner ahí Un microondas De estos A ver Qué tal Y a ver Va a meter este Necesito más encimeras Así 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 Para meter También la cafetera Mira Fábrica Ostras ¿Esto qué es? No Esto no Tetera Cafetera Otra Otra No puedo poner una No vas por poner pegadas Pues no Y hay alguna Máquina Para hacer Esto Oh, mira Está bloqueado Cagüen ¿Por qué está bloqueado? Las frutitas Bueno, más o menos Lo voy a dejar así No Esto no Qué pita Una papelera A ver Un cubo Azul Vale Bueno, ahora sí Otra cosita es A ver Así Vale Bueno Así Que los verdes Hace falta muchos armarios Para guardar las cosas Y Venga A ver Que nos falta Nos falta Las sillas Y las mesas Venga Pues eso Lo va a poner A esta zona Y esta Así Va a ser un vídeo Súper largo Uy, va Que no He quitado algo Pero lo he vuelto A poner ¿No? Bueno Pero bueno Siempre se puede Adelantar Bien, vamos a ir Poniendo por aquí Por aquí Esto es la entrada Así que no ponemos Nada A ver Bien, vamos a poner Mesas Comedor Y mesas Vale Venga Vamos a poner Mira La puerta Esta va a quitar Y la voy a poner Allí en medio Voy a poner Aquí otra Es que como he hecho Una barra Tan larga Pero bueno Que se van a comer A su casa Yo tengo que poner Las sillas Madre mía Bueno Vamos a ver Las sillas Venga Esta Pues nada Que no necesita Sitio La silla De 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 las narices Pues nada Con un par De Me parece Que vamos a hacer El recorte Y va a ser Un Va a ser Poquitas mesas Bueno Empezamos Bueno Ahí tenemos Ya una mesita Montada A ver Tú allí Uy ¿Por qué? Ah Porque está la silla Vale Tú allí Tú allí Vender Tú allí All in Ah Porque está La máquina Esa Vale 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 Ahora voy a poner Una silla Una mesa Solo Voy a poner Otra Bueno Bueno A ver Voy a poner Las así Más pegadas A la pared Ya se me cabe Aquí atrás Uy Uy va ¿Cómo? Anda 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 Vale Yo pensaba Que no podía Hacer eso Bueno Pues entonces Voy a poner Esta mesa Ahí Oh Vale Bueno Bueno Pues venga Voy a poner Más silla Y aquí podemos Poner Otra Aquí otra Así Mejor Y bueno Venga Voy a coger Más mesas Bueno Ah vale Que ahí debajo De la máquina Ya no se puede A ver Porque no puedo May Que lío Bueno Que ya casi Lo tengo Pues va a ser Que no puedo Poner esa Ahí Por lo que sea No Pues tiene que ser Aquí Como está La maquinita Esa Pues nada Ahí Y a ver Más mesas Vamos a poner La silla A ver Otra Mesa Vale Me la puedo Poner ahí A ver A ver A ver Que se me está Corriendo Otra cosa Esto fuera Ahí Para que dé Donde las escaleras Vale Vale Así Y así Voy a poner Esto Ahí Vale Pues ya Va Cogiendo Forma Ole Ole A ver Otra Mezica Así No Esto Las voy a Apartar Un poquico Y Voy a ir Dejando Así Ya Lo voy a Dejar Ya Vale Si Yo que sé Si quiero Mejorar Algo Pues ya Lo haré Yo creo Que por hoy Ya está Bastante Chulo Me gusta Como está Quedando Y lo que Voy a Hacer A ver A ver A ver Uy va Que me llevo Un taburete Aquí Que se me ha Ocurrido Que voy a Hacer Como una Terracita Vale A ver Si me Queda Alguna Mesita Pequeña Me voy a Puedo Poner Aquí Una Aquí Otra Y Sillita Una Aquí Otra Aquí Una Aquí Y Otra Aquí Que os Parece A ver Hoy va Y esta Escalera Bueno Lo dejo así Porque como ahí No hay entrada Esto Como lo quito Ah Así Vale Pues ahora Si Que si Oh Vale Que me sobra Una mesita Algo Con ella Nada Esta La tiro La vendo Esto Así Y venga Ahora Si Vamos A guardarlo A ver Valor Del solar 67.000 Remoler No Vale Pues vale Ya está No Y vamos A guardarlo Y pongo Bar Destino Vale Dos baños Eso es importante Y venga Las unes Deben Deben Compartirse Vamos A compartir En la galería Vamos A compartir En facebook Bueno Bueno Ya lo haré Y bueno Ya tenemos El solar Guardado Como Mola Eh Seguro que Quieres quitar Refugio De la galería No No Y bueno Esto No se Si me Puedo Guardar Se puede Guardar Venga Lo guardamos Y salimos Y nada Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Demasiado Larguito Pero bueno No pasa nada Y nos vemos En el próximo Un besito a todos Chao